Bueno, a veces hay que meterse en el agua para hacer fotos. Esta es una de las fotos que se hizo para SOS Paisajes de Mar. Ya veis dónde está metido el trípode. Las opiniones que os den los especialistas no es que tenga que ser una biblia, pero tened en cuenta que están las 24 horas del día pensando en fotografía, trabajando en fotografía de una forma especializada. El material que os recomienden va a ser un material de muy alta calidad, muy duradero y muy robusto. Los trípodes que utilizamos, que no son los que se venden hoy en día, o muchos de los que se venden hoy en día no son así, pueden durar 18 o 20 años sin estropearse. O sea que es un material que no sale en absoluto caro. Además son trípodes que compramos muchas veces en una mano, por ebay, con un precio que si os lo dijera es ridículo. Y son trípodes que no, se rompen. Y cuando uno empieza a avanzar en fotografía se va a dar cuenta porque si ha comprado un trípode poco robusto, en cuanto se mete en el agua y lo clama en la arena se parte la pata, por ejemplo. O se te oxida, o se te bloquea. Pues por eso quiero que atendáis muy especialmente cuando venga un especialista qué material nos recomienda, con qué trabaja. Porque va a parecer muy caro. Uy, si ese objetivo vale 1.500 euros. Es que te vas a gastar 800 en un uso que es perruguero, que te va a dar una calidad penosa. Y no te va a valer ni el trabajo que hagas con él, ni nada de lo que saques con él. Acabarás perdiendo dinero, mal vendiéndolo y comprándote el que tenías que haber comprado de primeras. Los objetivos es algo que, si aciertas, si has elegido bien, son para siempre. Para siempre. Los tres objetivos que utilizaba yo con diapositiva hace 12 años, siguen en mi mochila, haciendo fotos hoy en día con una cámara digital detrás. Es un material que se amortiza muchísimo. Es donde hay que gastar el dinero. Las cámaras van y vienen. Pero los objetivos no. Un buen objetivo permanece. Pues ya veis que el material se somete a duro trabajo. Salinidad, salpicaduras y tiene que ser robusto. ¿Cómo van las descargas? Todo esto que estamos viendo hoy aquí se descarga unas dos semanas, entre una semana y dos después de que acabe esta emisión. Aunque está ya preparado el material, pero es una forma también de fomentar tanto la presencia aquí como el streaming, como el participar de forma directa. Además de poder preguntar por chat y poder intervenir en la sesión, queremos que haya un tipo de bonificación al que venga y al que lo siga en directo. Entonces, entre una semana y dos lo que tardaremos en subirlo. Se sube lo siguiente. El vídeo que se ha grabado aquí. Tenemos tres cámaras funcionando aquí. El vídeo que se está generando del ponente, de la sala y de lo que se habla. El vídeo de la masterclass que dura una hora con el especialista. Perdón, que dura aquí dos horas con el especialista. El vídeo de la jornada que grabamos que dura una hora más la tertulia 45 minutos. Y todas las presentaciones que utilicemos aquí. Un PDF además, que es como una revista del método. La foto comentada. Y la sección que presenta José Carlos Robles de Fotografía Clásica. Este es el aspecto que tiene el PDF de lo que estamos hablando ahora mismo aquí. Este es el PDF de la introducción al método con muchas de las fotos que estamos viendo aquí. Se explica los enlaces. Además, en el PDF hay enlaces inteligentes que cuando pincháis iréis a la web de Camón. O sea, que una vez que os descarguéis esto, ya no tenéis que preocupar de nada. Abrís el PDF, pincháis y ya entráis al directo, o entráis al registro, o entráis a la descarga. Y aquí, bueno, todo lo que vamos a hablar hoy está aquí reflejado. Este es el aspecto que va a tener la sección de José Carlos Robles. Fotografía Clásica. En este caso, la sesión que vamos a ver después de mi intervención es Pioneros de la Fotografía. Vamos a ver los primeros fotógrafos. Con qué lidiaron, qué tuvieron que hacer y su obra. Este es el aspecto de la imagen comentada, de la fotografía comentada. Hay un extenso comentario. Ahí en ese PDF que veis, bueno, no se ve muy grande, pero yo os cuento los contenidos que tiene. Aparece el autor, en este caso es Vicente Esteban. Nos ha cedido esta imagen para aprender con ella. No tiene título. El autor no la ha titulado. La categoría. En este caso yo la he categorizado como retrato de cuerpo entero. Es obra de autor, por supuesto. Cualquiera que la vea dice, esto es obra de autor. Sí, sí, pero ¿en qué categoría la meteríamos? Vamos a meterla en, vamos a saber que es persona, que es, la temática es social o aparece una persona en la imagen. La web del autor, para poder seguir su obra y su trabajo, porque son autores todos referentes en su categoría. Y luego hay un comentario a toda la composición de la fotografía, que es una composición en triángulo. Si entornáis un poco los ojos y dejáis de ver a la chica, veréis que forma un triángulo muy simétrico. Veréis que hay muchas líneas de fuerza que confluyen hacia el plexo solar de la modelo. Por ejemplo, veréis que hay un tratamiento de perspectiva atmosférica en el fondo. Es decir, delante hay color, contraste y en el fondo no. El fondo está desvaído, menos gama tonal. Esto permite esa sensación de relieve, como de tener dos fotos separadas. Esto se llama perspectiva atmosférica y este tratamiento se ha conseguido aquí, mediante Photoshop o mediante lo que sea. Luego hay una gran estabilidad en la base. Veis que es una base muy estable. Primero porque el rojo es un color muy pesado. Es un color que tiene mucho peso visual. Está puesto en la base, además en la base de un triángulo ancho, abierto, que llena mucho el encuadre. Entonces es una fotografía que consigue mucha solidez, mucha estabilidad. Y luego la pose de la modelo es todo un desafío, todo un reto. El fotógrafo ha sabido sacarle dignidad con esa pose, pero además hay mucha expresión en el gesto y en la postura de la modelo. Todo esto lo tenéis muy bien explicado en el PDF, parte por parte, empezando desde el principio, que es la obra en general, que es, que transmite, cómo está distribuida. Y luego en el detalle. ¿Están las manos bien puestas? ¿Está bien la luz? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Hay alguna incongruencia? ¿Podríamos mejorar o proponer alguna mejora desde nuestro punto de vista? Estas son las ideas que transmite. Bueno, estos somos aquí nosotros en acción. Esto es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Qué cámara, qué marca, incluso? Nos vamos a atrever incluso a recomendaros marcas. Según qué fotografía hacéis, según a qué vais a destinar el equipo, hay unas marcas que hacen las cosas distintas a otras. Hay marcas que descuidan más, por ejemplo, una gama de objetivos para el sector aficionado. Y a lo mejor el aficionado se está comprando una cámara equivocada, pensando que hay objetivos para esa cámara. No. Pues si ahora quieres objetivos de la marca, el más barato vale 1.500 euros. Pues me he equivocado. Pues para esto existe el método. Ahí veis también una cámara haciendo paisaje con un filtro. Aprenderemos mucho sobre el paisaje. La invitada de paisajes, Isabel Díez San Vicente, una fotógrafa paisajista que cuida muchísimo la luz. Y si, bueno, si... Hay fotógrafos que no tenemos confirmados todavía. Si acepta venir, pues nos enseñará. Tenemos aproximadamente un 85%, un 82% de fotógrafos confirmados del proyecto. Pero hay sesiones, pues no sé, el fotógrafo que le toca en diciembre dice mira, yo en diciembre no sé si estaré vivo o me habré muerto en una guerra. No sé. Bueno, pues hay algunos que no han confirmado todavía o que lo están pensando, pero son muy pocos cada vez. De hecho, de momento, ninguno ha dicho que no. Es decir, que no han contestado o no sabe si van a poder, pero que no, no ha dicho nadie. Los objetivos, ahí los veis plasmados. Queremos que sepáis más de fotografía a todos los niveles. A nivel básico, saber más. A nivel medio, saber más. Y a nivel avanzado, saber más. Estructurar vuestra evolución mediante un método. No dar nada por sabido. Empezar a construir un buen cimiento. Hay personas que saben mucho de fotografía y no saben poner un trípode. O no saben elegirlo. Eligen el que le recomiendan, pero no con un criterio. No, es este. ¿Por qué? Por la flexibilidad de las patas. Por lo que sea. Las cuestiones que sean. Estructurar la información. No empezar con una información muy avanzada. Empezar con una información increscendo, que nos prepare para recibir la siguiente dosis de información. Crear un precedente en el sector, de forma que haya más y más iniciativas de este tipo. Que surjan más autores que quieran compartir y formarnos. Y crear también recursos para el sector. Bueno, pues ya leéis un poco ahí nuestros objetivos. Pues, es cierto que cuando preparamos esto, sabemos que recibiremos críticas. Va a haber críticas al método. Pues por las posiciones de los autores, por muchas cosas. Y habrá ponentes que vengan. Y habrá mucha gente que no esté de acuerdo con lo que digan. Pero esto es fotografía. Yo creo que se tiene que basar un poco en el respeto a los demás. A escuchar lo que nos sirve y lo que no. A tener... Vamos, yo me daría por satisfecho con que tuvierais criterio. Es decir, al final de este curso, poder seguir solos, tener un criterio para decir, ya sé que es lo bueno y lo malo. Ya sé que me conviene y no me conviene. Eso ya es un logro enorme para no tener errores. Y más hoy en día que corre todo tipo de información suelta. Y no siempre verás. Luego, alcanzar un público grande. Grande, un gran público. ¿Por qué? Porque cohesiona. Porque después de la sexta sesión, las ganas de fotos son muy grandes, te apuntas con los amigos, te acabas creando una asociación, te acabas metiendo en un club. Todo esto es lo que queremos. Aprender a evaluar imágenes y a comentarlas. ¿Cuántos jueces en fotografía conocéis? ¿Dónde se forma un juez en fotografía? De momento, cuando uno tiene muchos premios, parece que le llaman de jurado. Pero hay formación específica. Podemos crear información para esas personas que quieren llegar a ese grado de evolución. Porque esto no para nunca. Ahora mismo, a lo mejor, las fotos ni siquiera salen nítidas. Pero ya os saldrán nítidas. Ni siquiera os saldrán bien compuestas. Al año siguiente, tal vez os salgan ya bien compuestas. Y querréis más, y más, y más. Y una de las últimas fases es comentar y evaluar imágenes con criterio. Y ahí es donde llegaremos. Y sobre todo, pues ese criterio. Madurar el posicionamiento propio vuestro respecto a diversos temas. Temas que yo en la vida me había planteado. Por ejemplo, ¿por qué hacemos fotos? ¿Tú por qué haces fotos? ¿Tú por qué vas a hacer fotos? Porque me gusta. Piensa bien. Porque a mí también me gustaba. Pero yo descubrí una razón de fondo que no había descubierto. Yo sé por qué hago fotos. Lo sé desde hace poco. Eso también es verdad. Pero ya lo sé. Aquí no lo sabe aún. Bueno, este es un fotógrafo esconcés. Neil Benby, muy conocido. Si acepta, vendrá de ponente. Hablarnos de fotografía e inteligencia. Neil hace un tipo de fotografía con inteligencia. Con un mensaje fortísimo. Y creo que nos va a ilustrar muchísimo. Utiliza mucho Photoshop para eso. Porque no se pasa de otra manera. Son niños que en vez de brazos pues tienen conexiones USB. Por ponernos un ejemplo. Para conectarse con la naturaleza. Para conectarse con los amigos. Son un tipo de mensajes muy directos y muy creativos. Os he puesto un ejemplo, ¿no? Pero su obra es muy variada. Aquí está realizando fotografías con fondos blancos. Fotografías de tipo flotante, podríamos llamar, o de uquillo e. Fotografías de espacio. Fotografías muy fáciles de utilizar en formación. En educación. Fotografías que se utilizan en los libros de texto para los niños. Porque no hay posibilidad de confusión en el mensaje. Solo hay una planta, una flor, un insecto, una abeja y nada. Y blanco. Y espacio. Entonces el mensaje llega tan claro que es lo que piden exactamente las editoriales que se dedican a formación, a educación. Estos son los 44 temas. Si queréis os lo leo porque salen pequeñitos y por ahí no lo leeréis. Configuración y manejo de la cámara. Perdón, el equipo básico. Configuración y manejo de la cámara. Medición y exposición. Cualidades de la luz. Uso del flash. Géneros y disciplinas en fotografía. La fotografía de paisaje. Los filtros. La fotografía nocturna. Fotografía de inteligencia y educación. La fotografía social. Fotografía de prensa y deporte. Fotografía panorámica y 3D. El trabajo con una agencia. La fotografía de desnudo. Los concursos de fotografía. El reportaje en exteriores. Macrofotografía. La fotografía de arquitectura. La fotografía etnográfica. La fotografía de fauna. La fotografía de moda. La fotografía de retrato. Submarina. De mascotas. Editorial. Científica y de reproducción. Vídeo con la cámara de fotos. Composición 1. Elementos. Composición 2. Fuerzas de expresión. Composición 3. Nuevas teorías. Composición 4. Documentar y evaluar. Gestión del color. La copia. Procesado del fichero RAW. Procesado del fichero TIFF. Ilustración digital. Asociacionismo y grupos. Aspectos legales de la fotografía. Fotografía en internet. Fotografía y conservación. Ética y compromiso. La fotografía profesional. Y proyectos de autor. Estos son los 44 temas que veremos. Que no serán únicos. Estas son las sesiones básicas. Puede venir un especialista que se desvíe ligeramente. De la temática. De forma que en realidad. Los temas que tocaremos serán más de 44. Como ejemplo del auge social de la fotografía. Que tampoco hace falta muchos ejemplos. Solo hay que ver qué está sucediendo aquí. Esto es el safari de Sierra de Baza. Que empieza con muy pocos participantes. Y ahora es casi imposible conseguir una plaza año tras año. Es una actividad muy bonita. Es un safari. Es decir, tienes un día y una tarjeta para hacer fotos. Y te dan unos temas fijos. Y otros, bueno, que puedes improvisar. Y es un espíritu absolutamente deportivo. De compañerismo. Se comen juntos. Y al final de la jornada entregas tu tarjeta. Y un jurado evalúa tu trabajo. Es una iniciativa muy, muy bonita. A mí hace años me enseñaron una foto de esta. Y yo digo, no puede ser. Y hace falta meterse ahí en el mar para hacer una foto. Pues, hombre, igual es así. Esto ya son mensajes ahí un poco mordaces. Entonces, iniciarse. ¿Cómo me inicio? A ver, ponente. ¿Cómo me inicio? Uno. Puedes empezar haciendo fotos. Te compras una cámara y te pones a hacer fotos. Confiando en que a base de fotos lo vas a aprender todo. Y de que, y, no o. Y que por alguna causa sobrenatural, estás dotado de todo lo necesario para obtener grandes imágenes. Es decir, la ciencia ha entrado en tu ser. Esa noche, una mano divina se ha posado sobre tu hombro, sobre tu cabeza. Y ya sabes todo. Sobre composición, sobre todo. Ya sabes los mejores materiales, las técnicas. Ya sabes lo que es la alta velocidad. Cómo congelar el movimiento con flashes. Lo que son las escalas de potencia. Y entonces tú ya, pues, sales con tu cámara. Aquí estoy yo. Eso a base de hacer fotos. O mediante formación. Amigos avanzados, que ya hacen fotografía, llevan un tiempo, que saben lo que se traen entre manos. Exigentes. Cursos. Revistas. Libros. Encuentros. Conferencias. Exposiciones. Vídeos. Internet. Formación. Es, de verdad, lo único que he encontrado yo satisfactorio. Sin formación no hay avance. Haríamos siempre lo mismo. Estaríamos toda la vida haciendo las postaditas que nos gustan, sin pensar siquiera si hay algo más detrás. Si hay una forma de hacerlo mejor. Necesito.